Levantate y canta Aplauda y danza Dile yo te amo un salvador Gracias muchas gracias por mi salvación Dile yo te amo un salvador Gracias muchas gracias por mi salvación Hermano mío vamos a cantar Vamos a alabar a nuestro salvador Hermano mío vamos a cantar Vamos a cantarle con el corazón Levantate y canta Aplauda y danza Levantate y canta Aplauda y danza Dile yo te amo un salvador Gracias muchas gracias por mi salvación Y reflejamos en un salvador Y hacemos un canazo con nuestra pasión Hermano mío, vamos a cantar Vamos a alabar a nuestro salvador Hermano mío, vamos a cantar Vamos a alabar a nuestro salvador Levanta y canta Aplauda y danza Levanta y canta Aplauda y danza Yo te amo, un salvador Y hacemos un canazo con nuestra pasión Yo te amo, un salvador Y hacemos un canazo con nuestra pasión Hermano mío, vamos a cantar Vamos a alabar a nuestro salvador Hermano mío, vamos a cantar Vamos a alabar a nuestro salvador Levanta y canta Aplauda y danza Levántate y canta, aplaude y danza Dele yo te amo en un salvador Hacemos de gracia con mi salvación Dele yo te amo en un salvador Hacemos de gracia con mi salvación